que es cómo prevenir los problemas renales. En eso vamos a enfocarnos en esta vez. Muy bien, este es un estudio muy especial porque yo creo que todos nos preocupamos alguna vez por nuestro organismo y los riñones son vitales, vitales en su función que tienen de ayudarnos a depurar el organismo. Entonces vamos a ver cómo prevenir. En primer lugar tenemos que entender cuál es la función del riñón, de nuevos riñones en el organismo. Sigamos la imagen, por favor, la siguiente lámina. Perfecto. La función renal, ¿cuál es lo que hace? ¿Qué es lo que hacen los riñones? Los riñones eliminan los desperdicios de la sangre y el exceso de líquido o de agua en forma de orina y ayudan a mantener el equilibrio entre las sustancias, ¿no es cierto?, químicas como el sodio, el potasio y el calcio. Esa es la función renal. Ellas regulan para que no hagan ningún problema o ayudan a producir una homeostasis, un equilibrio en el funcionamiento orgánico y de esa manera permiten que tu organismo esté funcionando mucho mejor. Si hubiera un problema de no poder eliminar las toxinas, ya habría alguna falla en nuestro organismo. Sigamos, por favor. Aquí está. Los riñones liberan hormonas también. Además de filtrar, de depurar, también liberan hormonas. Esto es muy importante. Una de ellas se llama, que es especial para ayudar en lo que es la circulación inclusive, regular la presión sanguínea. Se llama renina. Esa ayuda a regular la presión sanguínea para que esté funcionando bien. Por eso es que un daño renal hace aumentar la presión o viceversa. Muchas veces la presión arterial constante puede dañar también el riñón. Esto es muy importante de notar. Otra cosa también produce otra hormona, que es la eritroproyetina, que eso es para ayudar en la formación de los glóbulos rojos. Si no hay esta hormona, no se maduran los glóbulos rojos y va a haber fallas en torrentes sanguíneos también en el sistema inmune, etc. Es importantísima por eso la función del riñón, que esté bien. También ayuda a que asimile bien la vitamina D también en nuestro organismo, porque también si no funciona, no va a haber la asimilación de vitamina D. Entonces, tres cosas importantes, además de filtrar la hormona para regular la presión, la hormona para producir y formar bien los glóbulos rojos y para asimilar bien la vitamina D. Esto es importantísimo tomar en cuenta. Seguimos, por favor. Ahora, veamos los síntomas de cómo identificamos cuando hay algún problema renal. ¿Cómo tú puedes saber que tienes un problema renal? En primer lugar, la fiebre. ¿No? O escalofríos. Dolor en la espalda, en el lado costado, en el lado de flaco de la ingle. Dolor fuerte. Dolores abdominales. Necesidad de orinar con frecuencia a menudo. O necesidad imperiosa, que tiene que ser urgente y constante de orinar. Sensación de ardor, dolor al momento de orinar. A veces, náuseas y vómitos. Si hay unos dos síntomas, hay que analizarlos, si no son los riñones que están teniendo problemas. Así que, ojo con esto. Muy importante analizar cómo está mi organismo para poderlo ayudar. Si hay algún malestarcito de estos, puede ser que haya un problema renal. Ahora, veamos lo que es la insuficiencia renal. La insuficiencia renal aguda ocurre cuando los riñones pierden de repente la capacidad de filtrar los desechos de la sangre. Ojo con esto. Pierden la capacidad de filtrar. No pueden filtrar los desechos de la sangre. ¿No? Cuando los riñones pierden la capacidad de filtración, pueden acumularse niveles nocivos de desechos y pueden desequilibrar la función en el torrente sanguíneo. ¿No? Por ejemplo, un exceso de uria, un exceso de creatinina, un exceso de ácido úrico. Eso ya es un problema de desficiencia renal. Las personas que sufren de desficiencia renal tienen que hacerse diálisis por este problema porque no pueden eliminar estos venenos que comienzan a dañar el organismo, a intoxicar el organismo. ¿Por qué? Porque hay una falla, hay una deficiencia renal. Y esto es importantísimo cuidar a tiempo. Y si no, las diálisis serían ya de por vida cuando los riñones ya no funcionan. Aquí hay justamente una lámina donde nos indica y pongamos mucha atención a los riñones. Aquí tenemos un riñón normal, un riñón sano. Miren ustedes la forma del riñón y el funcionamiento saludable. Este riñón trabaja excelentemente bien, tiene el tamaño apropiado que debe tener y proteína baja en la orina. Ojo con esto, proteína baja en la orina. Ahora, un riñón que ya tiene problema renal, que tiene un problema allí, una deficiencia renal, ¿qué pasa? La superficie es granular, o sea, es como que tuviera algo porosito ahí, ¿no es cierto? En llana no es lo mismo que el riñón sano. El funcionamiento disminuido, ya no tiene la misma capacidad, disminuyó. Tamaño más pequeño y la proteína muy alta en la orina. Por eso cuando se hace una prueba de orina, es muy bueno saber cómo está la proteína. Pero si sale proteína positiva en la orina, es que hay un problema en el riñón. Es importantísimo hacerse también examen de este tipo. Si no hay ningún problema, pues chévere. Pero si hay proteína en la orina, ojo, hay algún problema renal que quiere ayuda, antes que se complique el asunto, es mejor averiguar por qué hay orina en la orina. Y cuando se orina, sale una espuma, espumoso, por falla renal. Entonces, esto es importantísimo. Ahora, ¿cómo puedo prevenir yo estos problemas? Sencillo, sencillo, sencillo. Es muy sencillo la prevención. Y aquí viene, el agua es esencial para los riñones que funcionen muy bien. Porque el riñón trabaja por medio de líquidos, que ayuda a transportar las orinas a la vejiga. Los riñones funcionan muy bien cuando tienen suficientemente líquido adecuado. Pero en la mayoría de los casos, ¿qué sucede con la mayoría, especialmente damitas? No toman la cantidad de líquido necesario. No se toma lo que el cuerpo necesita. Y ahí vienen los problemas. Ahora, ¿cómo se debe tomar agua? Esto quiero que apunten, anoten por allí, porque es muy importante. Se coge el peso en libras. O vamos, que tú pesas que es 150. Si en libras lo que tú pesas, y lo divides para 16. ¿Ya? El peso en libras dividido para 16. Y el resultado es lo que tú debes tomar en vasos de agua. Ojo con esto. Lo que debes tomar en vasos de agua es lo que tu cuerpo necesita. Es la cantidad que necesita para funcionar bien. Si falta esa cantidad, va a tener problemas. No te olvides que el 70% más del organismo es agua. Y cuando falta, hay problemas serios. Por eso, divide tu peso para libras, 150 o lo que pesas, para 16. Y el resultado, vas a estar tomando la agua que necesites. ¿No? Muy importante. Y así, no tendrás problemas en los riñones ni en el organismo, porque de paso estás alcalinizando. La cantidad de agua ayuda a alcalinizar también. Pasamos, por favor. Aquí hay un problemita que también se debe, es una obstrucción renal. Esto se puede aparecer en el uretero y ven una obstrucción. ¿A qué se debe esto? En muchos casos, a coágulos sanguíneos que se atascan ahí, o a cálculos mismos. También hay problemas de cánceres, de vejiga, todo eso puede ser que produzca una obstrucción. ¿Qué sucede ahí? Como la orina no pasa hacia la vejiga, se tiende a regresar. Al regresar, distiende el riñón, lo hincha el riñón, y ahí viene un problema, que puede perder su capacidad de filtración también. Por eso es muy importantísimo esto, ¿no? Tener en cuenta. Entonces, de mantener limpios los ureteres, tomando el agua necesaria, tomando también lo necesario para limpiar la sangre, para evitar coágulos y todo eso. Porque si no, miren, aquí puede ser un cálculo, un coágulo que se haya estrechado ahí, ahí se quedó atascado, y impide el paso de la orina. Eso es peligroso. Se daña el riñón. Prácticamente puede dañarse el riñón estando sano. Pasamos, por favor. Aquí está una explicación. La obstrucción de las vías urinarias es un bloqueo que inhiba el flujo de la orina, ¿no es cierto? Por su ruta normal, las vías urinarias que incluyen los riñones, los uretras, la vejiga, la uretra, la obstrucción puede ser total o parcial. Puede provocar lesión renal, cálculos renales, y infecciones. Eso es el asunto con el problema de obstrucción renal. Pasamos, por favor. Y aquí hay algo interesante que quiero que noten. Los cálculos renales, ¿no? En la mayoría de los casos, la falta de líquido hace que se acumulen desechos, se hacen arenillas, luego se hacen cálculos. Por eso, importantísimo la cantidad de líquido que tomamos. también el abuso de grasas, hidratos, nitratos, todo eso puede formar ciertos cálices, y ahí está el problema, ¿no es cierto? Entonces, los cálculos, al descender, producen mucho malestar, mucho cólico, muchos dolores, terrible cuando hay cálculos. Entonces, hay que tratar de desmenuzarlos, destruirlos adentro para que salgan arenillas, en muchos casos. Y es muy importante entender que todo lo alcalinizante destruye cálculos. Lo alcalinizante destruye cálculos. Entonces, siempre el cuerpo alcalino no está libre de estos problemas que pueden afectar en cualquier momento. Los cálculos son muy dolorosos, muy molestosos. Hay cálculos que no se sienten, que son pequeñitos, que están en lugares que no molestan, pero puede ser un peligro, porque hay personas que les van creciendo poco a poco, y cuando ya se dan cuenta, está muy grande el cálculo, ya ha dañado el riñón, prácticamente ya lo ha destruido, el cálculo va creciendo. Todo esto es muy importante, hacer psicografías, para ver cómo va el cálculo, si está eliminándose, si sigue el mismo porte, o tratar de sacarlo, para que no moleste, no esté dañando el riñón. Ahora, acá abajo una imagen interesante, anterior, la diálisis. Ustedes saben que después que hay una deficiencia renal, ya no funcionan los riñones, hay que recurrir a este método, que es molestoso, doloroso. Hay personas que tienen años haciéndose diálisis, no valientes en este caso, porque ya sus riñones prácticamente no funcionan, entonces hay que extraer toda la sangre, limpiar la urea, la creatinina, todo ese acíúrico, todos esos venenos, y de nuevo regresa la sangre al organismo. Esto lo hacen día por medio, para poder mantener, así de esta manera, la sangre bien, y que no haya intoxicaciones, no haya problemas serios. Entonces, esto es el problema de un riñón dañado, llegar a este extremo, a una deficiencia renal, a este extremo. Todo esto se puede prevenir, comiendo saludable, tomando la cantidad de líquido necesario, y ahora lo que vamos a ver, con productos adecuados. Aquí tenemos HGW, con los productos, cada día van creciendo productos, van aumentando productos, en América Latina, y eso es extraordinario. Y ahora estamos con productos de calidad, aquí vemos a la doctora Dermin Lía, ella es la dueña de la empresa, de la compañía, y gracias a esta mujer visionaria, tenemos productos extraordinarios, para la prevención, de muchas enfermedades, de todas las enfermedades, podemos decir, incluyendo del riñón, ¿no? Entonces vamos a ver, qué productos, vamos a utilizar, para ayudar a prevenir, y tratar, y enfrentar los problemas renales. Y aquí está uno de los primeritos, lo puse como primerito, porque para mí es básico, el agua, es necesaria, como vimos, el 70% y más del cuerpo, es agua, y tener un agua de alta calidad, es salud. Ojo, muy importantísimo, explicar un poquito esto, muchas veces las aguas que tomamos, no son alcalinas, tienen un pH ácido, de 6.5 hacia abajo, que es un pH ácido, porque el pH neutro, 7.7 en adelante, 1, 2, 7.3 por ahí, pero, pero el pH de 6.5 ya es ácido, y prácticamente, estar tomando agua, todos los días, que es necesaria, con un pH ácido, no está haciendo ninguna salud. Ojo, muy importantísimo también. Entonces, este vaso, ¿qué es lo que hace? El vaso, el Watterson de HGW, un productazo de HGW, tú pones el agua en el vaso, en 10 minutos, del pH 6, que tiene generalmente el agua, la pone en 9, totalmente alcalina, y esa agua, sí es saludable, porque va a hacer funcionar mejor tu organismo, y algo muy importantísimo, es que tiende a quebrar, digo yo, a disminuir las moléculas de agua, porque generalmente son moléculas muy grandes, las aguas normales, son moléculas muy grandes, que no penetran en la mitocondria de las células, son muy grandes, entonces que, este vaso las quiebra, las disminuye, y ahora sí, la célula puede, recibir la cantidad de líquido que necesita, entonces muchas veces, normalmente tomamos mucha agua, pero no sabemos, qué cantidad de agua llega, a nuestras células, y ahí está el problema, entonces uno se siente como cansado, agotado, a pesar que toma líquido, porque no estamos realmente, este hidratando como debe serse, porque pensamos solamente en macro, en grandes riñones, todo eso, pero lo micro, las células pequeñitas, que son, que necesitan el líquido y el oxígeno, entonces este vaso hace eso, para que asimiles bien el líquido, y tu riñón queda totalmente alcalinizado, limpio, y saludable, y algo más, también devuelve al agua, lo que pierde en la filtración, porque generalmente las aguas entran por osmosis inversas, por carbón activado, y van perdiendo, algunos minerales, entonces tomamos un agua prácticamente inerte, un agua muerta, pero el vaso le devuelve, al agua lo que pierde, el calcio, el magnesio, el signo, ¿cierto? Todo eso, el sodio, el cobre, el hierro, le devuelve, y es como que tú tomaras un agua de mantial, un agua pero sanita, saludable, un agua pura, altamente alcalina, entonces esta agua, sí va a llegar a donde tiene que llegar, a hidratar completamente tu organismo, y ayudar a expulsar y a limpiar todo, porque es alcalina, y lo alcalino va limpiando lo acidificante, ¿no? Por eso es importante en este vaso, en los hogares, en las personas, porque es vital para la salud, ¿no? Muy bien, seguimos por favor. Y aquí tenemos el dúo, que está en América Latina, ya en otro país ya está el Cordice, también en café, pero aquí en Ecuador tenemos estos dos, y estos dos productos son geniales, porque son de un poder antioxidante increíble, y si tienen un poder antioxidante, va a ser vital para nuestros riñones, y para todo el organismo, sobre todo el ganoderma, ¿no? El ganoderma es sumamente alcalinizante, por eso que en China, lo utilizan para un montón de tratamientos, porque ayuda a quitar la acidez del organismo, y quitando la acidez, pues el cuerpo trabaja mucho mejor, funciona mucho mejor, y algo muy importante, un cuerpo alcalino hace que su, las defensas, el sistema inmunológico suba, se eleve muy bien, y de esa manera, pues colabora a mantener un organismo fortalecido, fuerte, ¿no? Por eso es vital, alcalinizante, y además el ganoderma, tiene un beta glucano que se conoce, que es un ingrediente especial, que es para maximizar el sistema inmunológico, entonces mira que tremendo producto, que está en HGW, y que está en América Latina, para tomarlo, para recomendarlo, es un productazo de HGW, el arándano, ¿qué decir, no? El producto que me gusta, yo lo tomo mucho al arándano, porque me ha ayudado mucho en la vista, gracias a Dios, estoy muy bien con la vista, ha mejorado muchísimo, este es un producto que me ayuda también a circulación, es vital, los que tienen problemas circulatorios, vasos sanguíneos muy estrechos, entonces esto ayuda a que vaya suficiente sangre, hacia los riñones, a los pulmones, al corazón, porque limpia los vasos sanguíneos, y si llega la cantidad de sangre adecuada a los órganos, hay salud, hay alimento, funcionan mejor, cuando falta sangre, falta oxigenación, por supuesto, ¿por qué? Porque los vasos sanguíneos están estrechos, entonces por eso es vital estos dos productos, el arándano tiene un poder increíble, porque tiene una cantidad suficiente de reverastrol, para limpiar los vasos sanguíneos más chiquititos, y eso es vital en la circulación, especialmente los diabéticos, que ellos tienen mala circulación, porque se hacen úlceras en las piernas, tienen que estar apuntándose muchas veces, porque no llega oxigenación, el producto ayuda, imagínate todos estos productazos de HGW, productos de altísima calidad, para mantener riñones sanos, y todo el organismo sano, seguimos por favor, y seguimos campeón, ahora sí, y aquí tenemos un par de productos, fantásticos, pero vamos a hablar del Corticet, un poquito del Corticet, este producto del Corticet, que ya estamos esperando en Ecuador con ansias, y que yo creo que ya, al año que viene nos llega, pues un productazo, que ya está en otros países, aprovechen el Corticet, el Corticet está, realmente tiene algo increíble, para fortalecer lo que es, todo el organismo, en defensas, pero trabaja en lo que es el riñón, y el pulmón generalmente, son las dos cosas donde trabaja el producto, por lo tanto, para los problemas renales, los que sufren siempre de infecciones, que están con problemas de inflamación renal, este producto es vital, ¿no es cierto? Acá hemos, con otras líneas de productos, con Corticet hemos ayudado a mucha gente, que ha tenido deficiencia, a punto de una ya de diálisis, y con este producto, gracias a Dios se ha mejorado, por eso es que, este es un producto que no debe faltar, si tienes problemas renales, tienes constantes infecciones, ¿no es cierto? Este es el producto adecuado, para ayudar a mejorar totalmente, el sistema renal, sobre todo los riñones, que dan vida a los riñones, ¿no es cierto? Porque lo desinflama, mata la infección, limpia, fortifica, es algo extraordinario, y aparte de eso, te va a ayudar mucho, en la parte pulmonar, problemas de garganta, todo eso, porque es un antibiótico natural, entonces, por eso que el Corticet, es vital en la salud, tanto en hombres, como en mujeres, y especialmente en damas, y en caballeros, que ya estamos llegando, y pasando los 50 años, este producto es vital, en la parte hormonal, hace un buen funcionamiento hormonal, también, entonces, miren los beneficios del producto, no solamente es para una acción, para una parte del cuerpo, sino para todo, ayuda a mejorar el funcionamiento hormonal, mejora todo el organismo, también, por lo tanto, aprovechen, en los países que está el Corticet, tómenlo, recomiéndelo, es un productazo, para tener, más salud en la parte renal, y el que sí aquí, el Lactiberry, que ese sí, lo conocemos, lo hemos tomado, yo soy una de las personas, que hablo mucho del Lactiberry, por los resultados, que he tenido en salud, aquí en mi familia, entonces, es un producto extraordinario, especialmente, lo recomiendo mucho, a las damas que sufren, este producto, a las damas que sufren, con muchas cistitis, que es la inflamación, de las vías urinarias, constantes, las que usan muchos antibióticos, porque, cuando hay problemas de cistitis, inflamación, infección urinaria, la dama está tomando antibióticos, antiinflamatorios, y qué es lo que pasa, como el antibiótico, es para matar, matar bacterias, bacterias van líquidas, pero el antibiótico, no clasifica, va matando lo que encuentra, va eliminando, las bacterias benignas, también, y de esta forma, pasa algo, destruye, la flora bacteriana intestinal, y la flora bacteriana vaginal, y llega el problema, en muchas damas, por usar mucho, antibióticos, y antiinflamatorios, pero este producto, que está hecho a base de arándano, con té negro, y yogur con probióticos, qué es lo que hace, debilita la bacteria, que produce la cistitis, la infección urinaria, de chiracoli, ¿no es cierto?, la debilita, sale por la orina, aparte de eso, recupera, lo que es la flora bacteriana, gastada, por el probiótico que tiene, entonces, mejora, la función, increíblemente, a nivel digestivo, a nivel urinario, este producto, sí lo recomiendo, y no solamente, que es para eso, es un productazo, que quita dolores, que quita dolores del cuerpo, alguien está con un dolor en la espalda, se toma un sobre, y se fue el dolor, un dolor de cabeza, o sea, es una acción increíble, este producto, por lo tanto, no puede faltar, yo decía, siempre cuento esto, que en el caso de mi esposa, que estuvo dos meses, en cama, caída, con un tremendo dolor, porque se cayó en el baño, estando embarazada, faltaban dos meses, para que el niño naciera, y para sostenerlo, ella estuvo en cama, prácticamente, y todo el dolor, fue fuerte, a pesar de que los especialistas, le mandaron pastillas, todo eso, pero no le hacía nada, pero probó el LactiBerry, y desde el día que probó, pudo dormir tranquila, así que ella se tomaba, uno en la mañana, y uno en la noche, para dormir, y pasaba tranquila, todo el día, con el LactiBerry, qué bendición, qué bendición, y gracias a Dios, que conocimos este producto a tiempo, ella se puso bien, no hubo ningún problema, para que naciera el bebé, y el niño nació lindo, como digo lindo, su piel santita, grande, bello, con este producto, un productazo, que lo pueden tomar las damas embarazadas, sin ningún problema, los niños, las niñas, toda persona, puede tomar este producto, para ayudarnos, en la salud, así que el LactiBerry, es un productazo, de HGW, y aquí hay otro producto, que es fascinante, este producto, el Tepro Shopping, de HGW, es un producto, que está, ayudando, a mejorar, muchísimas cosas, en nuestro organismo, ¿por qué? la composición, que tiene, ayer, a ver, anteayer, conversaba yo, con una dama, que tiene unos 40, y algo de años, y bueno, ella recién, conocía el producto, yo le acuerdo, que le obsequié, tres sobrecitos, tres sobrecitos, le obsequié, pero ella no había contado, lo que tenía, simplemente, lo obsequié, para que lo probara, y lo toma, lo toma diariamente, y por esto, ella se registró también, ¿no? ¿Por qué? Porque este producto, este producto, le ayudó a ella, en un dolor, un dolor que tenía, en el seno, y tenía como una bolita, de grasa, y gracias a Dios, oiga, increíble, ¿cómo le disminuyó eso? ¿y cómo le quitó? ¿Por qué? Es por la fórmula, y de este caso, también encontró, otra persona, que había pasado, lo mismo en ella, por lo tanto, miren los resultados, del producto, tiene té verde, el té verde, es altamente alcalinizante, es un productazo, el té verde, para alcalinizar, limpiar, y depurar el organismo, tiene espingo blanco, ¿para qué es eso? Espino blanco, para, lo que es el problema del corazón, la taquicardia, tenerlo tranquilo, trabaje como debe ser, ¿no? Tiene también la, cacia que es para, dolores y grasos intestinales, todo eso va haciendo el té, estás tomando, y te va a ayudar, ayudando en todo tu organismo, pero sobre todo, tiene levadura de arroz rojo, que es para quemar grasa, y aquí es donde ayudó, a la persona que tenía esa, ese lóbulo de grasa, que le molestaba, lo quemó, prácticamente lo eliminó, solo tomando el té, como lo hizo, por el poder que tiene la cibastatina, esto es algo increíble, para limpiar hígado graso, para problemas de arterias dañadas, que con grasa, colesterol, triglicéridos, todo eso te ayuda, por eso es un producto que funciona muy bien, tomarlo todos los días, y de paso, como es diurético, te ayuda en los riñones, a eliminar residuos, que no se queden, nada de residuos tóxicos, por eso es la importancia, y aparte tiene ginseng, que es energético, especial este producto, para tomarlo, muy, más que todo, en las personas que tienen problemas, diéndole, ya premenopártico, en las damas, que tienen depresión, esto ayuda muchísimo, es energético, en el hombre, en la parte viril, el ginseng es muy catalogado, para la parte potencializar, en el hombre también, entonces todo esto ayuda, el té pro shopping, por eso en una tacita, comienza la salud, en una tacita de té, está la salud, con HGW, un producto, muy extraordinario, y económico, hay que tomarlo, todos los días, porque todos los días, estamos comiendo grasas, comiendo, tomando azúcar, quiera que no, el producto está limpiando, desintoxicando, ayuda mucho, en quemar, ayuda a quemar el casa, grasa abdominal, a mí me ha ayudado, bastantísimo este producto, entonces, tomarlo, todos los días, y verán los resultados, de este gran producto, de HGW, tanto en las vías urinarias, como en la salud, y aquí tenemos, otro productazo, miren ustedes, estas son las, las toallas sanitarias, protector de HGW, ¿qué producto? es verdad, que en el mercado, hay algunas, de pronto, otras competencias, con productos, parecidos, pero no iguales, ¿por qué? porque este producto, porque este producto, tiene, aniones, en la cantidad, más elevada, ¿no? 6200 aniones, por centímetro, cúbico, con la cinta, la barra de turmalina, que ayuda, a mejorar, todo tu organismo, recomendado, para damas, y caballeros, pero sobre todo, en las damas, las que tienen problemas, de vías urinarias, inflamaciones constantes, problemas de quistes, problemas de miomas, secreciones, dolores menstruales, todo esto, solo con usar la toalla, ayuda a quitar, estos problemas, vital, como tiene la, la bandita de turmalina, cargada de aniones, que son átomos, ¿qué es lo que hacen? ¿qué es lo que hacen? Quitar dolores corporales, dolores de cabeza, te da energía, y créame, que en los casos de varones, se ha recomendado, en los casos de varicoceles, ¿no? Yo tengo ahora, un paciente, que tuvo un accidente, que fue mordido, por un animal, ahí en la parte, testicular, y tuvo un problema, realmente grave, se le hizo un varicoceles, se le hizo un problema serio, y está utilizando, lavándose con el jabón de turmalina, está tomando, los productos, el café, de ganoderma, todo eso le recomendé, y está utilizando también, el protector, para ayudarse a desinflamar, increíble, cómo trabaja el protector, simplemente se moja la cintita verde, un poquitito, que quede un poquito, y lo aplicas con todo protector, en la parte testicular, no está el problema, y desinflama, si hay problemas de prostatitis, caballeros, también se recomienda el producto, es extraordinario, para ayudar a desinflamar, simplemente va en el interior, y mientras tú estás caminando, lo que sea, él está trabajando, desinflamando, ¿no? Entonces, son productos de HGD1, de última generación, para tener una salud realmente magistral, ¿no?